Otra cosa que tiene que ver con algo similar es este uso de reconocimiento facial. Yo siempre hablo de esto en el Ciber Café. Ayer, por ejemplo, hablamos de esta nueva aplicación de Facebook que escanea todas las fotos en tu móvil, reconoce las caras de tus amigos y les manda esas fotos. Pero en este momento ha habido discursos sobre reconocimiento facial entre grupos de privacidad. Estás viendo ejemplos de cómo funciona el reconocimiento facial. Discursos entre grupos de privacidad y las empresas que están usando esta tecnología. Y los grupos de privacidad dicen que están preocupados porque, por ejemplo, si estás en una tienda, tal vez no te das cuenta de que una compañía podría usar reconocimiento facial para saber que es Samuel Burkin en una tienda y luego registrar todo lo que hago. En este momento han colapsado estos discursos entre estos dos grupos. Ellos querían llegar a un acuerdo de cómo usar y no usar esta tecnología, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Así que les quiero mostrar lo que dicen los grupos de privacidad a través de un comunicado. Dice, la gente debería ser capaz de caminar por la calle pública sin temor a que empresas no conocen, no registren todos sus movimientos y los identifiquen por nombre al usar la tecnología de reconocimiento facial. Así que parece que por el momento estas compañías siguen usando esa tecnología como quieren por el momento.